Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es 27 de abril, un día que hemos esperado todos, absolutamente todos yo creo El día de hoy sale Avengers Infinity War, preestreno aquí en México Por lo cual voy a ir a la primera, se puede decir primera, a la primera función Obviamente aquí están los boletos Voy a ir como ven con el traje de Spiderman Casedo Vamos a transformarnos en Spiderman, 3, 2, 1, pa ¿Qué pasó aquí? Así es, así me ves que ve Y me encanta que tenga el detalle este de la boina así Y así es como nos vamos a ir a Avengers Infinity War Obviamente no voy solo, vengo acompañado Ahora sí como ven el traje en sí está padre, así Las calcetas, el traje, está bien hecho, está bastante bien hecho Ahora lo que vamos a hacer es ¿Está pasando lo mismo que yo? Así es amigos Spiderman acaba de conseguir el guantelete del infinito Así que ahora Spiderman tira el poder infinito Vamos a dominar todo el universo Un momento El ojo de Agamotto Enfrente de nuestras manos señores Es algo que es difícil de portar Pero yo creo que es el momento Así que Oh sí que sí El ojo de Agamotto está con nosotros Y también el guantelete Así que Yo creo que es hora de irnos Es muy pronto para irnos Pero yo creo que con este instrumento que tenemos aquí La gema del tiempo Podemos adelantar el tiempo Vamos a viajar a otra parte Yo creo que es hora de teletransportarnos Y encontrarnos con el chico Con el que vamos a ir a ver Avengers Infinity War Así que Vamos a darle Pero antes hay que hacer unas cosas Así que Vamos a teletransportarnos Llegamos Podemos usar la gema del tiempo Para viajar aquí Al día del tiempo Ya es de noche Miren pueden observar la noche Y ya todo listo para Infinity War Ahora todos Sigan y sigan Vamos a usar el Poder Infinito Para abrir esto Y ya estamos aquí Con el chico este Que venimos a ver Infinity War A la primera Y como ven está todo solo Así es todo solillo Y así es Llegué con el guantelete El infinito Y se me queda viendo medio raro Como de Ay este jeje me voy a escribir Pero está chido Y traigo el ojo de Gamoto Que ahorita casi no brilla Pero si ven Alcanza a brillar un poco Estamos a una hora De ver Avengers Infinity War Compré un chocolate blanco Y no sé si alcanzan a ver Ahí dice Spiderman Ahí se equivocaron Y pusieron Spiderman Porque pues como vengo vestido de Spiderman Y todo así Lo único que no es Es que estaba grabando Pues un estado Para mis redes sociales Y entonces no se me ocurrió Se me ocurrió la grandiosa idea De agarrarlo Con el guantelete Entonces En el momento de agarrarlo Como estos dedos No son como para agarrar cosas Se soltó Y me sucio todo chido Ya está llegando la gente Ahora sí Hace rato estaba muy vacío Un vato ahorita se va a acercar Que me dice Oye ¿Por qué te hace traje casero Peter? Y le digo No es que Después de Infinity War El señor Stark No me quiere Ya quiero independizarme El señor Stark Quiero ser libre Así que Regreso a mi cosa casera Para crear mi propio traje Yo en el futuro Y no depender de Tony Stark Porque soy independiente Infinity War Ahí nos vemos No se pasen La película está increíble 10 de 10 realmente No quiero meterles spoilers Ni nada En todo En todo Está perfecta No Te entretiene Del principio Al fin Jamás Jamás Te aburre Te llega a aburrir Está Emocionante No puedo decir Esto pase De aquello Pero Si lloras Casi Si Si lloras Si Te pones tenso Te amarras de la silla Como de Aquí no me muevo Luego Thanos Es un villano Lo mejor que ha hecho Marvel Aquí demuestra Que sus 10 años Valen Todo Y cada Un segundo Cada película Gracias por estos 10 años Increíble Ver como Todo tiene conexión Al final Desde Iron Man 2008 Como va recorriendo Cada Pequeño guiño Que hacen A todas sus películas Las gemas Como las explotan Más bien Sería 45 likes Si subo un video de reseña Tipo reseña Tipo crítica A espiriti war Otra cosa que quedo Que puedes llegar a rescatar Es que Toda la sala llena De premier Todas las salas Increíbles La gente aplaude Se emociona Grita Llora De todo Increíble realmente Pues nada A darle Lo que sigue Eso es todo A esperar un año A ver con quien nos sorprende Avengers 4 Y Hasta la próxima Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!